Si estás aquí es porque tu página web va lenta. Tienes un e-commerce, estás vendiendo, llevas tiempo invirtiendo, pero sientes que no llegas a las cuotas de resultados que deberías estar obteniendo. En el vídeo de hoy te contaremos cómo desde Alcalin podemos ayudarte con nuestra metodología WPO encaminada a optimizar tu rendimiento y a conseguir resultados reales. Seguro que has pasado por otras agencias, otros profesionales y te han aconsejado cosas como aumenta la capacidad de tu servidor, lo cual te ha supuesto un gasto y has visto que eso no se repercutía en el rendimiento de tu web. Otros te habrán dicho, no, hay que descargar la web, hay que empezar a quitar imágenes, las imágenes pesan mucho, pero lo has probado y además de invertir recursos en ello has visto que no obtienes resultados. La metodología WPO que seguimos en Alcalin no se basa en aumentar el servidor o intentar quitar contenido de la web. Se trata de cambiar el paradigma en que una web tiene un feedback con tus clientes. Es una metodología basada en una serie de funcionalidades en módulos que hemos desarrollado desde Alcalin. Tenemos amplia experiencia, tenemos dosis de clientes donde podemos ver velocidades en Google PageSpeed muy por encima del 90 y podemos demostrarte con resultados reales que nuestra metodología funciona. Como decía al principio, si estás aquí es porque sientes que tu web va lenta, pero esto podemos medirlo. ¿Conoces Google PageSpeed? Esto que estás viendo es la herramienta que Google utiliza para medir de una forma real la velocidad de tu web. Te invito a que llegados aquí utilices la herramienta y midas la velocidad real que tienes ahora mismo en tu e-commerce. ¿Qué resultado obtienes? Espero que vaya bien, pero lo cierto es que esta métrica es la que va a incidir realmente en tus ventas. Google utiliza esta herramienta como un factor fundamental para posicionar tu página web. Lo vas a notar en las campañas de SEM, lo vas a notar en el posicionamiento natural, lo vas a notar incluso en el feedback con tus clientes. Una web lenta desespera a tus clientes y hacen que al final no terminen comprando, pero además hace que no posicionen correctamente y hace que en tus campañas de SEM, por cada euro que inviertas, no consigas el rendimiento que esperabas. Entonces, ¿en qué consiste nuestra metodología WPO? Primero, optimización de la velocidad de carga. Es esencial que las diferentes métricas que Google va a medir estén en unos niveles aceptables. Para nosotros un nivel aceptable es por debajo de un segundo de carga en cada una de ellas. Esto nos va a garantizar el obtener una muy buena puntuación en Google PageSpeed. También es importante el optimizar imágenes, archivos, Javascript, CSS... Cuando tu web carga, ofrece un montón de archivos al navegador del visitante. Pues la forma en que se cargan esos archivos, la cantidad de estos archivos, la cantidad de información que contienen y cómo la presentan, es esencial. Debe ser optimizada para obtener un buen rendimiento. También trabajamos en un sistema propio mediante cachés inteligentes. No nos conformamos con la caché que ofrece de base un PrestaShop, sino que nuestros módulos ofrecen un sistema más inteligente y más flexible para ofrecer un sistema de cacheo al cliente. De esta forma, el cliente no demanda siempre en tiempo real los archivos al servidor, sino que la web decide cómo los va mostrando y cuándo los reutiliza. Utilizamos un sistema de gestión de recursos eficiente. De esta forma, optimizaremos tu e-commerce para utilizar todo el potencial de tu máquina y ofrecerlo así de cara a tu cliente. Como no ha alcanzado cierto nivel de ventas, agradecerás tener detrás un equipo de soporte que te ayude con las cuestiones del día a día. Instalación de módulos, actualizaciones de la plataforma, mejoras en el sistema, cualquier funcionalidad que quieras implantar. Pues en Alcalin disponemos de este equipo de expertos en rendimiento para ayudarte a llegar al siguiente nivel. Para finalizar, desde Alcalin nos gusta implicar a los clientes en este proceso que es esta metodología de WPO. Nos gusta dar unas pautas de buenas praxis para que todo lo conseguido no se pierda en unos pocos meses por ciertas acciones indebidas. A menudo nos llegan clientes que han invertido muchos recursos en SEO, no han obtenido resultados, los han invertido en SEM, tampoco los han obtenido. Y yo les pregunto, ¿cómo queréis salir a vender con una herramienta de venta como es vuestra web que no está optimizada? Muchos de nuestros clientes ya tenían un nivel alto de facturación, pero necesitaban un pequeño empujón para llegar al siguiente nivel. De hecho, voy a mostrarte dos ejemplos para que veas la realidad de nuestra metodología. Esto que estáis viendo en pantalla es la métrica de Google PageSpeed de un cliente, en concreto una farmacia, que llegó a nosotros hace un tiempo. Y como podéis ver, conseguimos un nivel de optimización muy alto, pero es que además esto se reflejó en sus ventas. Conforme subió su velocidad, así subieron sus ventas. Este segundo cliente es un e-commerce de nutrición y deporte. Como podéis ver en las métricas, también aumentó radicalmente desde que aplicamos nuestra metodología. Fue hacer esta metodología y crecer de repente multiplicando apenas dos meses y sigue creciendo constantemente. Te estarás preguntando cómo es el proceso de implantación de WPO de Alcalin. Primero decirte que estés tranquilo, no vamos a trabajar en tu web. Puedes seguir trabajando en paralelo a nuestro equipo de rendimiento, ya que mis compañeros trabajarán en una copia de desarrollo. Como Alcalin debe volcar todo su esfuerzo en conseguir métricas reales en nuestros clientes, solo seleccionamos a 10 clientes cada mes para aplicar nuestra metodología. Por tanto, no dejes que los problemas de rendimiento lastren tus ventas. Actúa ya y nos ocuparemos de que tu e-commerce consiga llegar al siguiente nivel.